El puente de la Amistad Un clorinda lado argentino con Puerto Falcón lado paraguayo Y bueno, para mostrar la situación en esta parte del país también con la crecida del río Pircomayo La altura registrada esta mañana en este lugar es de 7 metros 27 Ayer la altura era de 7 metros 24, es decir que creció 3 centímetros Y el promedio de crecida de todos estos días fue de 5 centímetros aproximadamente Y en este caso la preocupación existente por parte de tanto de las autoridades de esta zona del país Como de las personas que todos los días circulan por este puente que estamos viendo Es que a escasos centímetros ya está el río Pircomayo De tocar el puente San Ignacio de Loyola Y bueno, esto peligra fuertemente también toda la estabilidad económica Teniendo en cuenta que por este puente pasan no solamente miles de personas todos los días Buscando el sustento diario, ida y vuelta de Clorinda a Falcón, a Paraguay Sino también centenares de vehículos que transportan desde piedras, vehículos y productos cárnicos A diferentes puntos de Sudamérica Podemos observar en estas imágenes que estamos teniendo Como el río Pircomayo está bastante elevado y a escasos centímetros del puente ¿Cómo está señor? ¿Cómo le va? Todo bien El río Pircomayo, estamos hablando de la preocupación que tiene la ciudadanía Porque cada día se acerca más al puente Sí, sí, aparte que todo este asignamiento está lleno de agua Este asignamiento del lado de Clorinda Sí, del otro lado también El otro lado, ¿cómo ven ustedes esta situación? Muy preocupante Preocupante Bueno, vamos a mostrar, vamos a girar un poco Carlos Pasos La cámara para mostrar la infraestructura de la Superfectura Naval Que tuvo que mudarse a una pequeña oficina Lo dije allá al fondo, vamos a ver Y detrás nomás ya está el río Pircomayo Tocando las paredes de esta oficina que usa la Superfectura Naval Como puesto de comando y puesto de guardia también Y nos manifestaban esta mañana los marinos que si sigue subiendo el río Incluso se van a quedar sin la posibilidad de tener esa garita Esa oficina para montar su puesto de guardia Es decir que el río Pircomayo está a punto de desbordarse en este lugar Y es la preocupación existente aquí en Puerto Falcón, Luis Gracias Víctor, gracias